Música Vamos a hacer un pedacito de esta Saben que cuando salió el tema Sur o no Sur, el disco Había un tema en inglés que de golpe apareció como el himno al cachondeo en una tira llamada Resistiré Y yo no entendía nada, mi hermana me llamaba excitada Mi mujer también y hasta el día de hoy no sé si agradecerles o hacerles juicio No, pero se agradece Ahí va Nunca la toqué en esta guitarra Un pedacito de I'm gonna get down with my baby I'm waiting for this moment, baby And I'm gonna get down with her soon Knowing all along that it was going to happen She's on her way And I just can't wait Even through the moments of doubt, baby She'll be back by this afternoon I knew you'd come through I knew you'd come through Oh, I'm gonna get down with my baby Yeah, you owed it to yourself, baby And I'm gonna get down with my baby And I'm gonna get down with her soon This afternoon Afternoon And you chose me Oh, I'm gonna get down with my baby Oh, I'm gonna get down with my baby And I said, am I gonna get down with my baby ¡Gracias!